Soy Ivo Alonso, entrenador de los rayados de Monterrey De verdad significa Significa muy enorme Es una gran oportunidad Lo tomo como un desafío muy grande Sé que estoy llegando a una institución De las más prestigiosas de México Que tiene una obligación tremenda con sus aficionados Y siento que el reto que tengo por delante Es una gran oportunidad para, lógicamente, demostrar mi validez Para poder ayudar al club a poder conseguir cosas importantes Siento que tenemos un plantel sumamente competitivo Creo que todo entrenador busca tener siempre gente a su cargo Que tenga esa ambición y que tenga a su vez la competitividad suficiente Para poder lograr cosas, pelear Cada competencia que nos pueda tocar Siento que tenemos, vuelvo a repetir, un plantel Que habrá que hacerle algún retoque, como siempre Y como es la planeación a nivel deportivo que tiene institución Pero que en líneas generales es un plantel muy vasto Con grandes jugadores y por todas las cosas Lo que uno ve, un plantel que siempre quiere ganar Es un equipo que es también lo que uno llama la atención Y lo que también desea poder dirigir a sus jugadores Porque siente que cada vez que nos hemos enfrentado Ya sea de local, visitante, cualquier competencia Siempre tienen esa ambición de querer conseguir cosas De querer ganar Y va a ser un placer poder entrenarlos Yo creo que un entrenador siempre tiene que ser inteligente Con respecto a las herencias Uno siempre hereda un equipo De la entrenadora anterior Y creo que en este caso el turco tenía cosas muy muy buenas En las cuales nosotros tenemos que aprovechar Y trataremos de sacarle jugo a todas esas cosas buenas que el equipo tenía Y a su vez tratar de ponerle nuestra impronta Nosotros tenemos que ser un equipo En primer lugar que sea valiente, que sea atrevido Que cuando juegue local, haga valer la localidad Pero cuando juegue visitante, parezca como si estuviera jugando de local Que juegue siempre de la misma forma Que sea un equipo intenso Que trate de dominar los juegos A mí me gustan los equipos que dominan los juegos Y que dominan también las diferentes facetas del juego No solamente es atacar, que es lo que nosotros buscamos Y lo que la gente llama la atención Pero también saber defenderse Un equipo que se posicione dentro del campo Con una estructura que nos permita Puedo repetir una palabra que para nosotros va a ser determinante Que es dominar Me gustan los equipos que son dominantes Y que intentan ser mejores que arribar a través del juego Y a partir de ahí poder ganar partidas Sin duda que vas a tratar de ser un equipo dominante e intenso Y me gustan también los equipos que son veloces Gente que tiene velocidad, que tiene dribbling, que tiene mano a mano Eso es lo que me dice Los jugadores que tienen talento me gustan mucho Pero lógicamente que tenemos que agregarle Por lo menos la impronta que nosotros debemos Ser un equipo con esa agresividad y esa intensidad Que creemos que le podemos drudar al equipo En primer lugar pensar en equipo En primer lugar Hay un nosotros, un yo, siempre Siempre Y para poder ganarse un lugar primero en el equipo Tiene que pensar que somos un grupo Y que a través del grupo Podemos conseguir cosas importantes Y después En cada función En cada En cada Posición Hay cosas puntuales que uno le va pidiendo Pero hay cosas que son innegociables Esto que creo que la mayoría de los entrenadores lo tenemos Pero que en nuestro caso siempre va a ser el esfuerzo El entregarse por entero En defender a la institución que uno representa Son cosas que son innegociables para nosotros Todo lo demás Esto uno puede jugar bien, mal, regular Puede ganar, perder Ojalá ganemos mucho Y perdamos muy poco Pero Hasta puede estar permitido Lo que no se puede Es no dejar de representar a tu equipo Con valentía Con Y sin dejar de pelear Bueno, el día del juego Que hagan lo que hacemos Los entrenamientos Eso es bastante sencillo Yo soy de los entrenadores que creen que Que los partidos se ganan En los seis días de la semana No soy de los que creen que con dos flechas O con una charla técnica Solamente se puede ganar un partido También se puede hacer Y también lo hacemos También damos indicaciones el día del partido También hacemos Gritamos Y nos volvemos Este Nos volvemos intenso Por lo que está sucediendo Pero creo que Es mucho más importante Lo que uno hace durante seis días Que lo que puede hacer Solamente el día del partido El día del partido Es más de los jugadores Que del entrenador Más de la que el entrenador Los debe ayudar Creo que es mucho más del jugador Y los seis días previos Es más del entrenador Es donde le tiene que dar argumentos Para que el jugador Puede desempeñarse Que sepa con lo que se va a encontrar Que sepa con lo que tiene que hacer Que sepa que ante los obstáculos Que puede nos presentar un rival Nosotros somos capaces De poderlo sortear Y que podemos ser Mejores que eso Que nos están proponiendo Y ganar partidos Y eso tenemos seis días Cada semana Para poder ayudar al jugador A que pueda desarrollarse bien Hay muchas cosas Que uno Solamente como decir No tolero La falta de ambición La falta de compromiso La indisciplina Son cosas que Son cosas que me cuesta tolerar Hay cosas que Son prácticamente Innegociables Hay cosas que no No puedo convivir con ellas Es decir Cuando hay gente Que tengo jugadores O tengo un compañero Cuando jugaba Que no tiene la ambición Que no tiene la ambición De poder ser mejor O la ambición de ganar Me supera Lógicamente tratamos de envolverlo Meterlo en el grupo Y que el jugador pueda Lo mismo me pasa con la disciplina Lo mismo me pasa con pelear Y con poder ser mejor Pero después Después todo lo demás Es aceptable Me cuesta Me cuesta mucho Digerir las derrotas Pero entiendo Que es parte del juego No lo soporto demasiado Pero me hace Trabajar Mucho más a conciencia Para lo que viene Siempre cada vez Que me toca perder Porque siempre quiero ganar Exigencias diarias Por ejemplo Es muy difícil Es muy difícil Hablar de uno Para eso es más fácil Que los demás Hablan de uno Que lo que hace uno Pero por ejemplo Si yo mando A mi cuerpo técnico Para tener un ejemplo Yo mando a mi cuerpo técnico Antes de un juego A ver ocho partidos Previos del equipo rival No hay manera Que yo no me los vea Si yo le exijo A un colega mío A mi asistente A mis asistentes A los que trabajan A mi cuerpo técnico Que se tienen que ver Los ocho juegos Del equipo rival Es imposible Que yo no me los vea Me lo voy a mandar A hacer algo Que yo no puede hacer Es decir Me autoexijo primero Antes de exigir A los demás Bueno Mi cuerpo técnico Está conformado Por el profe Por Mauricio Marchetti Es un chico joven Pero con vasta experiencia Trabajando ya Más de 20 años En primera división Claudio Arseno Que es mi auxiliar Número uno Y Oscar Torres Mi auxiliar Número dos Y lo primero que me sale Es compromiso El saber que llego A una institución Como Como Monterrey Sé que La exigencia Que tiene No solamente A nivel de De popularidad A nivel de Aficionado Sino a nivel Mediático También Es un equipo Grande Que no solamente Lo hace Grande su gente Sino que también Lo hace grande En la institución El club Y sé que hay Una repercusión Y una presión Muy grande Y una exigencia Muy grande Por poder estar aquí Y lo que me llama Es que La primera parada Que se me ocurre Es compromiso Y lógicamente Que después Tratar de De poder dar resultados De dar cuentas Es muy difícil Es muy difícil Yo diría que Más que difícil Es imposible Uno prometer Un resultado Eso sería demagogia Y sería mentir A la gente Y yo digo Vamos a pasar tal cosa Pero si hay cosas Que dependen de uno Que dependen Del cuerpo técnico Que dependen De los jugadores Que dependen Del club Que si se pueden Que si se pueden Decirle a la gente Que van a pasar Y voy a repetir El compromiso El trabajo El con que se va a encontrar La gente Cuando vaya a vernos A nosotros La gente seguro Que va a encontrar Un equipo Que sea intenso Que sea agresivo Que va a dominar O que va a intentar Por lo menos dominar Depende también Del rival De lo que vamos a proponer El rival Y de lo tan fuerte Que sea En lo que estén enfrente Pero que no nos vamos A chicar jamás Y que vamos a jugar De local y distante Siempre de la misma forma Los entrenadores Siempre tenemos Una herencia Y tenemos que ser Muy inteligentes No decir No, lo que pasó No sirve No, no Lo que pasó Si sirve Porque hay cosas Que nosotros podemos Rescatar Que nos gustan Y que nos pueden ayudar A hacer A potenciarla Y hay otras Y hay otras Que nosotros Entendemos De repente Del juego Que creemos Que podemos Que podemos Darle Y que podemos Ayudar A que el equipo Todavía se potencialice Y que pueda ser mejor Si los números Van a ser mejor Y no lo sé Es difícil O repetir Es difícil Prometer La cantidad De números O la cantidad De logros Es decir Cuántos van a ser Lo que sí estamos Comprometidos Y estamos convencidos De que va a suceder Es que Es que entendemos Que podemos Darle Darle Cosas al equipo Que nos pueden ayudar A ser mejores Todavía Bueno Lógicamente Que a los que A los que crean En nosotros A agradecerles Y al resto Del público Decirles que Que están en su derecho De pensarlo Apuestamente Y está nuestra obligación Convencerlos Con nuestros hechos Y con nuestros resultados De que somos capaces De poder dirigir Esta gran institución